Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les comento que hoy sale el video que ya tanto les he prometido sobre la segunda parte del subsistema Windows sobre Linux, Windows Bash, que es Ubuntu 14.04 corriendo bajo Windows 10. Entonces, este video era de una serie de tres que les había prometido acerca de la instalación de esta utilidad que trae Microsoft y la configuración y la usabilidad. Este se trata sobre la configuración, o sea, sobre la instalación de paquetes, configuración de algunos servicios para poder que funcionen y su preparación para su subsecuente uso en un video posterior, que sería el tercer video. Con respecto a hoy, hoy estuve en Airsoft, como ya lo había dicho en los videos anteriores, grabé un par de videos. Uno, se trata sobre cómo alistarse para ir a jugar Airsoft, el equipo que uno debe llevar. Todavía, ya lo grabé, todavía está en edición. Y el otro, es algo de gameplay. No me quedó muy bien, tal vez saque algún par de minutos, dos o tres minutos acerca de esto. Lo colocaré en el canal Weekend Warriors, que es el canal que tengo para las cosas de Airsoft. El canal lo pueden ver aquí y lo pueden ver en la tarjeta interactiva que aparece acá. Grabé con esta cámara, es una cámara tipo Deporte Extremo China, para 4K, pero pues no lo grabé en 4K para poder tener más tiempo de grabación. Y también grabé con otra cámara, bueno, se está cargando, que la coloco aquí también, es una cámara deportiva china, un poquito de menos calidad, para la parte del punto de vista de la réplica. Como les digo, no pude grabar mucho, o sea, pues era mi primera vez grabando la acción en vivo de Airsoft. No me fui muy bien, me enredé algo, además de eso el tiempo estaba un poquito lluvioso. Dio por llover, no había llovido duro en casi un mes aquí, pero el día justo que necesito grabar el video de Airsoft, llueve. El clima estaba pantanoso, bueno, igual nos divertimos, que es lo más importante. Y les tengo el video, pues como les digo, no es un video muy largo porque no hubo mucha acción, pero, o no pude grabar más bien mucha acción, pero bueno, ahí les puedo entregar algo. Bueno, hacia adelante ya tengo grabada toda la secuencia de SQL Server sobre Linux. Ya tengo grabada toda la secuencia de instalación, solamente me falta colocar la narrativa, la introducción y la finalización. Yo creo que eso puede estar para entre jueves y viernes de la otra semana. No, jueves y viernes de esta semana, puede estar saliendo ese video. Si le trabajo por las noches, yo creo que lo puedo sacar. Y, bueno, no es más, salvo recordarles que este ya es el último día de la participación de la rifa de la Raspberry Pi 3. Entren, por favor, aquí está referenciado el link para que, pues ya es la última oportunidad de aumentar sus posibilidades de ganársela. Y recuerden que tengo otros dos canales, Fox el Gordo Friki, aquí aparece junto con Weekend Warriors, para que me ayuden a llegar a los primeros 100 suscriptores para poder obtener mi link personalizado del canal, que eso me ayuda mucho a la promoción del mismo. No es nada más, estoy un poquito cansado porque, pues, estuve jugando más o menos desde las 8, no, desde las 8, sí, 8 y 40, casi 9 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde. Entonces, me encuentro bastante cansadito. Y no es más. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Ah, y recuerden suscribirse al canal, dar like y compartir el video. Chao.